Está el compromiso, el compromiso supremo de serle fieles y leales al comandante Chávez, a nuestro pueblo, y puede contar nuestro pueblo que cada paso que damos nosotros es para protegerlo, porque nuestro pueblo debe saber, hemos quedado huérfanos, sí, hemos quedado huérfanos, pero tenemos la fuerza suficiente para juntos, como una sola familia, protegernos los unos a los otros, seguir marchando juntos, seguir juntos en esta tarea de construir una patria potencia, socialista, grande, unida, poderosa, chavista, porque decir una patria chavista es decir una patria libre, independiente, socialista, bolivariana. Nosotros estuvimos con nuestro comandante ahorita hasta las 4 de la mañana, nos lanzamos a las 2 de la mañana creyendo que podíamos caminar acompañando las colas, y bueno la gente salía de bajo las tierras, niños, niñas. Y bueno la gente nos obligó a descansar, pues el pueblo que iba pasando váyanse a dormir, y nos fuimos a tratar de dormir, y medio lo hicimos 2 horas, todos, cuando digo todos, la compañera Silvia Flores, compañero Jorge, Ernesto, Tarek, Jesús, etc. Y otros compañeros, porque qué fuerza tan grande. Yo quiero invitarlos a ustedes, en pleno, compañeros, camaradas, a esta 12 conferencia del Partido Comunista de Venezuela, para que vayan hoy en la tarde, a la hora que ustedes decían, a rendirle homenaje allá en la Academia Militar a nuestro comandante, en jefe de la Revolución Bolivariana. ¡Nosotros no le estamos diciendo adiós al comandante! Estamos diciendo hasta siempre, hasta la victoria siempre, comandante. Y yo desde aquí, con la propuesta que ustedes han hecho, recordando esta historia, le pido fuerza a él, y le pido apoyo a nuestro pueblo también, y a ustedes, porque yo soy un hombre de la calle. Yo no estoy en este cargo de presidente encargado. Él me ordenó que lo fuera, y voy a cumplir plenamente sus órdenes, pero yo necesito el apoyo de un pueblo, necesito el apoyo de las fuerzas revolucionarias, necesito el apoyo de la gente noble de este país. Como ser humano se los digo, porque aquí no hay ni un burgués, ni un hijo de burgués. Aquí no hay un hombre lleno de vanidad, ni de ambición personal. Aquí hay un hombre del pueblo, que un día se sumó a Chávez, y aquí está firme con él, hasta el último suspiro de la vida, que nos toque vivir. Y así lo juro, frente a ustedes, los comunistas, hombres y mujeres gloriosas, de esta patria de siempre. ¡A la ciudad de Uruguay, a la ciudad de Uruguay, a la ciudad de Uruguay, a la ciudad de Uruguay!